Antes de entrar en los beneficios de nuestro plan de funciones profesionales pagadas, debemos abordar las razones por las cuales crear un sistema de administración basado en la nube para puntos de acceso y switches. El soporte a los clientes es un argumento de venta. Libera a los clientes del mantenimiento, la actualización y el funcionamiento diario de la plataforma de gestión y los dispositivos gestionados. No hay preocupaciones de actualización de software o firmware. Las características simplemente aparecen. Los nuevos firmwares se implementan automáticamente. Cualquier vulnerabilidad conocida se corrige tan pronto como se implementan los firmwares con las correcciones. Una segunda razón es que la nube también ofrece una mejor resiliencia. Debido a que se ejecuta como un SaaS, software como servicio, se escalará automáticamente o se conmutará por error según sea necesario. Una tercera razón es que el cloud, además, facilita la prestación de soporte. El acceso a la configuración del equipo puede estar disponible con contraseñas. O promocionando cualquier cuenta de una red u organización a un visor o administrador. Para un proveedor, esto ofrece una visión más rápida y mejor cuando se observan problemas y se comparte el acceso a la gestión. Una última razón es que la experiencia del administrador será más consistente. Todos los dispositivos se gestionan a través de la misma plataforma de gestión. A través de una única interfaz. Gestionado con un único inicio de sesión. Las ventas únicas solo proporcionan una cantidad limitada de fondos para desarrollar y ejecutar una implementación de SaaS, software como servicio. No sería viable seguir ejecutando la plateaforma tan solo con las ventas únicas de los productos. Al mismo tiempo, los clientes están dispuestos a pagar por el soporte. Esto ofrece la oportunidad de agregar ingresos recurrentes a la venta del equipo. Para el revendedor, la comercialización de licencias ofrece un negocio recurrente. Al ser puramente administrativo, no requiere bienes físicos ni existencias. La licencia PRO para APS está disponible. Todos los dispositivos nuevos vienen con una licencia de un año lista para usar. Esta licencia se activa en el momento del primer registro del dispositivo. ¿Por qué una licencia PRO gratuita de un año con cada dispositivo? Brindará a cada cliente la capacidad de experimentar los beneficios de la licencia profesional sin costo adicional. Todas las funciones profesionales están claramente señaladas, como funciones de punto de acceso profesional o switch profesional. Antes de que termine el año, puede ofrecer la renovación de las licencias profesionales al cliente. Probablemente el cliente habrá descubierto los beneficios de las funciones profesionales, lo que facilitará su labor comercial. El proceso completo de licenciamiento se puede llevar a cabo por correo electrónico. Excepto que las licencias deben ser registradas y asignadas a la organización y los dispositivos por su administrador. El correo electrónico debe contener los tipos de licencias y el número de unidades por tipo de licencia. Se recomienda solicitar licencias de usuario final para cada cliente final en un pedido separado, de modo que la lista de distribución pueda enviarse a los usuarios finales y barra diagonal o revendedores de inmediato. Una lista de correo electrónico es obligatoria en cualquier pedido de licencias. El correo electrónico de respuesta con las claves de licencia se enviará a todas las direcciones de correo electrónico de la lista. El correo electrónico de respuesta contendrá una clave de licencia por línea de pedido original. Cada clave se puede usar varias veces para activar el número ordenado de unidades. Hay disponibles licencias de un año, de tres años y de finalización conjunta. Tanto para puntos de acceso como para switches. Cada nuevo dispositivo incluye una licencia PRO de un año. Esta licencia PRO gratuita de un año no se puede desasociar del dispositivo. Las licencias se pueden extender adquiriendo una nueva y luego asignando las claves de licencia recibidas a los dispositivos. En ocasiones, no todos los dispositivos se han comprado y registrado al mismo tiempo. Esto hará que las licencias caduquen en diferentes momentos. Si esto es un problema, puede comprar licencias de terminación conjunta para alinear las fechas de vencimiento de todos los dispositivos. Disponemos de una herramienta para calcular el número de días necesarios para alinear las fechas de caducidad de todos los dispositivos de una organización. Para conocer los precios actuales, solicítelos a su responsable comercial local de en Guinius. Una vez que haya recibido su clave de licencia, primero seleccione la organización correcta. Asegúrese que haya seleccionado la organización correcta. A continuación, vaya al inventario y luego abra la pestaña de licencias. Haga clic en el enlace Agregar licencias o más a la derecha. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar licencia. Copie la clave de licencia que recibió en el cuadro de texto. Luego haga clic en el botón Agregar licencia. Aparecerá otro cuadro de diálogo. Aquí puede habilitar la asociación automática. Esto asociará automáticamente las licencias a los dispositivos. Este proceso simplificará la tarea. A continuación, presione el botón Agregar licencia. Después de confirmar por última vez para agregar la licencia, se agregan las licencias. Observe que la única clave de licencia era para cinco puntos de acceso y ha producido cinco entradas en la lista. Las cinco claves de licencia son iguales. Pero cada uno puede usarse para licenciar un dispositivo diferente. Para un total de cinco en este caso. Tenga en cuenta que después de 90 días, la licencia comienza a contar, independientemente de que esté registrada y asignada o no. Si no seleccionó la asignación automática, debe asignarlos manualmente. Seleccione un dispositivo del inventario, haga clic en su enlace de asignación de licencia y siga los cuadros de diálogo. La duración de la licencia se agrega a partir de la fecha de vencimiento anterior del dispositivo. No perderá ningún día de validez por asociarlas con anticipación. El plan básico gratuito tiene ligeras limitaciones en comparación con el plan de licencia profesional de pago. Algunos de los beneficios del plan de licencia profesional de pago son. Se pueden crear más de 100 usuarios radios en la nube y 100 voucher wifi. Pueden ser creados más administradores. Los registros y las estadísticas se conservan durante mucho más tiempo, 30 días en lugar de 3. Tiene más funciones para planificar, monitorizar, configurar. Dispondrá incluso de una API que puede ser utilizada para interconectar aplicaciones con la nube. Puede integrar sus propios sistemas administrativos con la nube de Engenius. Lista completa en HTTP siglo 2. barra barra www.engenius.ai barra diagonal cloud barra diagonal licences barra diagonal.